Y ya nos amaneció, dormimos muy bien, son las 9 de la mañana, estamos esperando que llegaran nuestros invitados de hoy y ya llegaron. En primer lugar tenemos aquí a Gigantón Aquiles. Aquiles llegó en la mañana, se va a quedar a dormir con nosotros unos días. Y bueno, ya lo conocemos muy bien, al Gigantón, que todo el mundo lo quiere y así juega muy bien con todos. Veo por aquí, ¿quién está? Aquí está Musita, ¿qué pasó, Mu? ¿Cómo andas? Muy juguetona. Eso, hola Mu, ¿cómo estás, loquilla? Ahí está Mu, muy juguetona. Luego Ragnar, Ragnar ahí jugando con Mu. Y bueno, aquí les queriendo jugar con Ragnar, el más grandote y el más chiquito. Muy bien, muy bien. Luego por acá, ¿quién está? Aquí está el Chato con sus dos bolas, ¿qué pasó, chatito? ¿Qué onda, Chato? ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? Muy bien, ¿verdad? Muy bien, ya lo sé. Y luego aquí el Gritón, el Gritón me hace François. ¿Por qué gritas? Cuéntanos, a ver. Sí, sí, uy, 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 uy. La fiera, la fiera. Luego por acá, ¿quién está? A ver, acá tenemos a la Foquita. ¿Qué pasó, carne, loco? Hola, Inano, ¿cómo ve su colita? ¿Cómo ve su colita? Eso. Le ladra al Grandotón. Cuidado, cuidado, Grandotón, la fiera te ladra. Bueno, aquí están estos locos. Por aquí está el Gritón. Aquí está el de las pelotas. Y luego, ¿quién anda por allá? A ver, me faltan unos cuantos. Por acá está Mía. ¿Qué pasó, Mía? Mía ya se quiere meter. A Mía no le gusta estar afuera. A Mía le gusta jugar con la pelota, pero adentro, ¿verdad, Mía? Ahí con sus alergias y picazones de piel. Luego aquí, Bingo Lingo. Como siempre, amodorrado en su trono. Oiga, cállese. Besito, Bingo. Ay, muy bien. Besito, besito, Bingo. Y luego por acá tenemos al último que llegó hoy. Mombo. ¿Qué pasó, Momo? ¿Qué pasó, Inano? ¿Cómo estás? Ya te quieres ir para adentro, ¿verdad? Y bueno, mientras tanto, estos juegan. Este ladra. Este espera entrar. Y bueno, como dice, ¿quién es que hay para adentro? ¡Vámonos! ¡Écheles! Vamos, miéntase. ¡Carmenlo! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así. La Casa de Monsieur.